Seguimos revisando informaciones, pero nos vamos a referir a continuación a los casos de feminicidio. 55 se han reportado hasta la fecha y la mayor parte de los casos registrados corresponden a víctimas, mujeres jóvenes de entre 19 a 30 años de edad. Más de 50 los casos de feminicidio registrados en lo que va de esta gestión. Según el Servicio Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización, la naturalización de la violencia está haciendo que las mujeres sean una vez más víctimas de los medios, sociedad y víctimas en general. Es momento creo que municipios, gobernaciones, instancias de la fuerza de lucha contra la violencia de las mujeres, sociedad civil, los medios de comunicación, ustedes nos sumemos en torno a acciones comunes, acciones que nos permitan visibilizar y llegar a todo el país con un mensaje claro. Señaló que existen casos de violencia que se traducen en feminicidios y su mayoría se generan por celos. Feminicidios además por causas de celos, el 32% de los feminicidios son a mujeres de entre 19 y 30 años, en lo que va de este año. El 23% de mujeres de entre 31 y 40 años, que son mujeres jóvenes además, mujeres que se han planteado decir basta, ya no quiero estar en una relación violenta, basta, necesito y voy a tomar decisión sobre mi economía, sobre el que hago, entonces es también una respuesta de este sistema patriarcal que plantea que los hombres tienen, y no es por ser hombres, es porque el sistema, la estructura, nuestras distintas instituciones nos ponen en la cabeza a hombres y a mujeres que hay alguien que está por encima de él, ¿no? y es también perder poder. Finalmente, indicó, el que las mujeres asuman sus derechos es sumar, no es quitar poder a nadie. Ante estos casos, en Sucre se conforma una plataforma para luchar contra la violencia hacia las mujeres y existen acciones inmediatas en el orden público, pero también en las empresas privadas. Ante el incremento de casos de violencia familiar y feminicidios que hasta la fecha suman a 55 víctimas fatales, en Sucre conforman una plataforma interinstitucional de lucha contra la violencia hacia la mujer. Es por eso que el día de hoy hacemos oficial esta conformación de esta plataforma que va a trabajar de manera multidisciplinaria, en beneficio, obviamente, de este sector tan importante, y al mismo tiempo, Sucre es declarada como capital iberoamericana de la paz y tenemos que hacer honor a esa declaración internacional que estamos siendo nombrados a nivel internacional, pero al mismo tiempo tenemos que seguir con las políticas públicas en el tema social, en beneficio de los sectores vulnerables. La plataforma está encabezada por la Alcaldía de Sucre y conforman además la Fiscalía, Policía, la Federación de Mujeres Bartolín Asisa, organizaciones defensoras de los derechos humanos y activistas femeninas. Capacitaciones para un buen servicio y atención a la ciudadanía y al mismo tiempo sensibilización de la población, que es algo muy importante. Por su parte, desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos demandan a que instituciones tanto públicas y privadas destinen espacios de socialización de la Ley 348, esto referente a sus alcances y las sanciones que esta tiene. Creemos que hay necesidad de destinar una jornada de media hora en las instituciones estatales, en la policía, en el ejército, incluso en el ámbito privado. Los empresarios privados también tienen que contribuir en la concienciación y el respeto a la vida de las parejas y sobre todo para luchar contra la violencia en el país.